No todo fue dulzura en el magnífico salón del cacao y chocolate, en cuyo cuarto foro del cacao y chocolate latinoamericano 2022, mientras huía el entusiasmo de los productores con las enormes mejoras en calidad, tanto en sus granos como en las barras de chocolate, a solo unos metros se anunciaba el peligro de que miles de productores podrían quedar fuera del mercado europeo. No es broma. Encima de tener una espada de damocles, que son los límites del cadmio, en la conferencia número 6, llamada Deforestación y Cambio Climático, se anunciaba esta nueva ola de restricciones para entrar al mercado europeo. Es decir, ahora estarán obligados los productores a probar que sus plantaciones no se han hecho sobre un bosque deforestado. Para ello, el Parlamento Europeo viene cocinando nuevos métodos de transparencia para demostrar que el cacao que se produce no está vinculado a la deforestación. La especialista Marta Suber, de CIFOR y CRAF, ha reconocido que de no cumplir estos lineamientos que se vienen, los pequeños productores de café y cacao podrían verse marginados del mercado europeo por la alta necesidad de información demandada por la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los mayores importadores de productos por el Perú, por ejemplo, cacao, café, aceite de palma son de los cuales, pero en general a nivel global es un gran importador de productos de países que están sufriendo, digamos, los estribos de lo que es deforestación y degradación de bosques. ¿A qué apunta justamente esta legislación? Apunta a seis productos iniciales, productos derivados de la ganadería, principalmente la carne, cacao, café, aceite de palma, soya y madera. Todos estos productos para acceder al mercado europeo van a necesitar ser libres de deforestación, producidos en conformidad con la legislación pertinente de cada país productor y cubiertos por una declaración de diligencia, due diligence en inglés. Cacao libre de deforestación es la nueva espada y la única manera de superar las vallas. ¿Y cómo superarlas? Mediante la agroforestería, sugieren, que es la incorporación de árboles en el paisaje agrícola y de paso una oportunidad para secuestrar carbono, dicen. Sin embargo, esto implica más inversión y ni un centavo adicional al precio del cacao. ¿Los europeos estarán dispuestos a pagar más por un chocolate? Es la pregunta que se hacen algunos. Entonces nos dicen, ya, cero deforestación. Sí, pues, pero ¿y cómo hacemos para que los demás hagan todo? O sea, hay algunos que sí cumplimos ciertas cosas, ciertas normas, lo hacemos y bien, ¿no? Pero también hay muchos agricultores que están sueltos y no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí también estamos quizás un poco de apoyo con la cooperación, con los clientes, conversar para que también puedan pagar esto. Entonces, la idea es cómo asociamos el precio, pues, con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cómo agregamos valor al precio, incluyendo esta cero deforestación, ¿no? Que nos paguen también por eso, ¿no? Bueno, yo estaba en Suiza hace 10 días y justamente hablaba de estos temas con Max Habler, con Marcio Justo, y un poco que ponía este tema sobre la mesa, ¿no? Para ver también que se apoyen estos casos, ¿no? Entonces, hay algunos que sí estamos mejor que otros. Entonces, eso también habría que presionar para que también se pague un poco más, ¿no? Porque ahora yo he visto las grandes empresas, ahora han buscado un tema de cacao sostenible, ¿no? Que en realidad no te dan más precios, no te dan más premios. Ahora estamos haciendo todo un trabajo todavía en campo porque ya se viene este tema de cero deforestación y hay que trabajar fuerte porque la Unión Europea se está poniendo cada vez más estricto. Y no solamente es esto, esto se aúna a un tema de uso de químicos, ¿no? Que como tema orgánico de comercio, también hay que estar ahí presionando, ¿no?